Emocionados de regresar a los épicos personajes de Los Increíbles 2, Víctor Trujillo y Consuelo Duval celebran que la cinta sea un reflejo del nuevo orden familiar. Creo que llega en un momento bueno, un momento donde creo que nos toca un poco lo que está pasando también en la vida de los personajes, de que te tienes que ir adaptando para sentir que verdaderamente maduras. Entonces fue muy agradable la sorpresa de encontrar esta trama con nuestros personajes que conocemos hace 14 años, viviendo gracias a la creación de Disney y al guión casi el tiempo real de lo que estamos viviendo ahora y de lo que afrontamos como familia, como hombres, como mujeres, como pareja. Hay muchas parejas que van a ver la película que no pudieron superar lo que nuestros personajes sí superan en la pantalla. Entonces, bueno, es un gran momento de experiencia y además de seguir sorprendiéndote con cosas como Los Increíbles 2. Luego de 14 años de espera llegará a las pantallas cinematográficas mexicanas el próximo 15 de junio, con la historia de la conocida familia con superpoderes y que busca seguir luchando por la justicia, ahora con la mamá encabezando la misión. Que a pesar de que somos la guía de la familia y de estos tres chamacos increíbles, hay escenas realmente conmovedoras que sí han vivido muchos papás y es que es cuando la hija empieza a ser adolescente y empieza a enamorarse y entonces a los papás les cuesta mucho trabajo entender este rollo. O sea, todo este rollo familiar con las diferentes edades de los niños, con las diferentes, es lo que hace que Los Increíbles sean tan increíbles en esta ocasión. Y creo que se nota, también se nota mucho en la voz, en la madurez, en los tonos de Elastic Girl y también esta gratitud como mujer de decir gracias, ya nos toca, es nuestro momento. Jugar con la voz y darle vida a estos personajes, la verdad es que no sé quién le da vida a quién, si ellos a nosotros o nosotros a ellos. Con información de Verónica Pérez, Notimex.